3, 2... Me siento como en casa porque yo también me defino como productor de podcast, precisamente de este podcast y de otros proyectos que también he tenido la oportunidad de trabajar. Y creo que vamos a encontrar... Quiero platicar contigo de la parte de la música, cómo es la industria de la música, cómo hoy en día están monetizando los artistas, cómo las plataformas ayudan, no ayudan y todo lo que hay detrás. Porque, digo, investigo y conozco mucho de Spotify precisamente por el tema de los podcasts. Entonces, sé que es la parte del streaming que está ahí, una mezcla medio confusa. Y bueno, este, como... Hay varias cosas que quiero... Pues es muy parecido, ¿eh? Es muy parecido y hablamos el mismo idioma, entonces yo creo que va a salir chido. Oye, ¿vienes regresando de Las Vegas? Estuviste en el evento de los Grammys, que es literal como si fueran los Oscars. Este, hago una gala y se hace la premiación. Este, ¿cómo estuvo la experiencia? Pues, este año, o sea, cada año, esa es la tercera vez que voy, cada año se nota como que el cambio, el crecimiento, el posicionamiento. Pues este año me tocó ir como dividido en dos, porque ahora entré a trabajar también a Warner Music México como label manager de regional mexicano. Entonces, pues, una parte trabajando para Warner, otra parte trabajando para la disquera de nosotros. Y, pues, este año, pues, los Latin Grammys estuvieron súper, súper interesantes. Y, pues, nos regresamos con dos Grammys, que es Mejor Tejano con Bobby Pulido y Mejor Banda con Chiquis Rivera. Oye, ¿y ahora con quién te tocó sentarte? ¿A quién te topaste? ¿De los artistas también? Pues digo, va de todo, ¿no? Va de todo. No es la más latino, no es... Es latino, o sea, es latino. Es solamente latino. Es solamente latino y incluye música brasileña, que son también de idioma portugués. Ok. O sea, pero todo lo que viene siendo de... O sea, música latina es urbano, es regional mexicano, hay música de Argentina, música de España, música de Brasil. Hay categorías cristianas, hay... O sea, hay de todo. Realmente se ve de todo. El evento se divide en dos fases, porque son muchas categorías, son muchos participantes, entonces... Sí, con todos los géneros que me dijiste, digo, me imagino que... ¿Cuánto duró el evento? Pues, por eso se divide en dos partes, porque hay un evento que le llaman la Premiere o el Pre-Telecast, que ese no sale en la tele. Ese se streamea en vivo en las páginas de Latin Grammy, de Latin Grammy. Y haz de cuenta que ahí van todas las categorías que no salen en la tele. En este año nos tocó la mala suerte de que las categorías mexicanas no salieron en la tele más que La Ranchera. Mejor Ranchero y Canción Regional Mexicana fueron las únicas que salieron en la tele este año. ¿Y eso es por alguna cuestión de qué es más popular o qué etcétera? Sí, es por rating, pero también es por darle un lugar a todos. Cada año cambia. O sea, en 2019... No, en 2020, perdón. 2021, sí, todas las categorías de regional mexicano fueron televisadas. Y este año no, para darle lugar a otras categorías que sí salen. Entonces, pues, el Pre-Telecast dura como unas tres horas. Ese sí está bien a gusto, está sentado en una mesita, hay comida, te están trayendo de tomar. No alcohol, o sea, solo agua y refresco. Y de ahí terminas, o sea, es el Pre-Telecast. Termina, pasas directo a la alfombra roja. En la alfombra roja es donde haces... Pues, te tomas fotos, haces medios, platicas con los... Ahí, cuando llegas a la alfombra roja, los que están en el Pre-Telecast ya saben quién ganó, quién perdió. Y ahí llegas con tu medalla. Entonces, ya puedes hacer como que medios más a gusto de... Sí gané, no gané, esto, el otro. O qué opinas del evento, de la categoría, etcétera. La alfombra roja tiene una duración más o menos de unas dos horas. Y después de la alfombra roja ya sigue lo que todos conocen como el Latin Grammy, que es más un concierto que una premiación. ¿Por qué? Porque, pues, al final de cuentas es un evento, se renta una arena. Este año fue en el Mandalay Bay, que es un hotel grande. Tiene bastantes salones de eventos y, pues, tiene una arena adentro. El Michelobarina se llama. No sé cuántas personas le caben, pero este año fue ahí. Y, pues, es, no sé, dos, tres categorías, concierto, dos, tres categorías, concierto. Entonces, por eso, en el pre-telecast es como que, pues, donde se denuncia la mayoría de las categorías, ¿no? Ok. Oye, y, por ejemplo, ¿cómo seleccionan los artistas que van a participar en esta presentación? Porque, como decías, no puede haber lugar para todos. Y me imagino que seleccionan un poco de todo. Y a veces seleccionan los ganadores o seleccionan a los que no ganan. O sea, ¿cómo está esa logística? No sé. Mira, nadie sabe quién va a ganar. Ok. O sea... Ah, ¿no hay...? No, no hay. Ok. O sea, no hay chanchullo, como quien dice. Entonces, muchas veces se cree, se piensa, porque no soy miembro como tal de la organización, que es la academia como empresa, pues, porque tiene un organigrama, tiene trabajadores que se encargan de que todo pase. Entonces, pues, hay una creencia que el que toca es porque va a ganar. Pero se ha comprobado lo contrario. O sea, no porque toques, ganas, sino porque no toques, no ganas. Porque, pues, muchos artistas ganan y ni siquiera van a la ceremonia, ¿verdad? O sea, como fue el caso de Rosalía, la mayoría de las categorías que ganó ella fueron en el pre-telecast y no estuvo. Chiquis tenía concierto esa noche, entonces no pudo ir y, pues, ganó. O sea, es como... Y ahí, por ejemplo, cuando no está y ganas, o sea... Le hacen llegar. Pero se sube el equipo que estuvo detrás o... Ah, es que, por ejemplo... O simplemente hacen la mención y... Se hacen la mención y si no pasa nadie, porque, por ejemplo, sí, hay artistas, de hecho, pasó con varios de que no pudo venir, pero mandó o... O sea, porque, por ejemplo, yo sí te puedo decir, estoy nominado, pero no puedo ir. Pero si tú vas a estar ahí, si gano, tú pasas y te haces este... Y este es el discurso que vas a dar. Hay gente que sí se prepara con eso, hay gente que no. Entonces, pues, es variable. Cada quien sabe cómo lo hace, cómo lo presenta y todo el rollo. Ok. Oye, y... La música regional mexicana está agarrando un boom. Soy... Me volví fan. La verdad es que mis géneros musicales han cambiado estratosféricamente. Venía de una parte muy punk, rockera y etcétera. Y hoy en día, la mayoría de la música que escucho, pues, es la música regional mexicana. Entonces, ¿qué sucedió con el género? O sea, porque tenemos la vieja escuela de la música regional mexicana y esta nueva escuela que le llaman... La nueva oleada. La nueva oleada de diferentes artistas, solistas, inclusive, o bandas también. Géneros también. Géneros también. Subfusiones, subgéneros. Muchos subgéneros. ¿Qué ha pasado? O sea, y creo que ha pasado tan rápido y en muy poco tiempo. ¿Qué ha pasado con el género? Emilia Chávez, que son los de Remex, o actualmente Remex. Antes fue Disa y los que sabemos, pues, más para atrás. La música mexicana nunca pasó de moda. Realmente, creo yo, honestamente, que es el género musical que más deja dinero a nivel mundial. No necesariamente en streaming, pero sí en un hole es el género que más deja. También por el tiempo. O sea, el tiempo que lleva vigente el género. Y no pasa. Simplemente se reinventa. Y es lo que estamos viviendo ahora con diferentes géneros. Yo, de hecho, con muchos amigos, cuando empezó la onda de la música sierreña, que es la de guitarras, era, güey, no me... O sea, yo siempre les decía, es que el nuevo Guitar Hero, güey. O sea, la raza de México ya no va a querer agarrar una guitarra eléctrica y aprenderse Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. No, la raza va a agarrar la guitarra y se va a querer aprender canciones de Nathanael Cano, güey. Bueno, en ese momento empezaba Nathanael, pero estaba Ariel Camacho, Hijos de Barrón, etcétera. Así que ya le metían a las guitarras y yo siempre les decía a mis compas, güey. Vas a ver que en unos cuatro años este género va a reventar y la venta de guitarras de doce cuerdas va a ser de que algo muy cabrón. Y la gente ya no va... La gente se va a olvidar... En México la gente se va a olvidar del rock. Y los morros que quieren aprender a tocar un instrumento se van a olvidar de la música en ángulo. Se van a olvidar de la guitarra eléctrica, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, no, porque ya le estamos metiendo... Ya se le está metiendo guitarra eléctrica al cierreño, pero no con influencias de Rolling Stones o Guns N' Roses. O sea, como los clásicos Scorpions ya... O sea, eso se murió. O sea, la raza quiere tocar como Ariel Camacho, la raza quiere tocar como Hijos de Barrón, la raza quiere tocar como Nata. O sea, quiere tocar ese tercer elemento, toda esta nueva música. Eso es lo que es ahora. Pero pues en general ha evolucionado y ha evolucionado bastante bien, ¿no? O sea, hay bueno y hay malo. No, es como... ¿Y qué opina, por ejemplo, que sé que tu papá también es productor y que a él le tocó de alguna manera como esta vieja escuela de... Elisio Robles, pues Cadetes y todo este género que pues es como el tradicional? ¿Qué opina esa generación que dice, o sea, a ellos están a favor, no les gusta, no les gusta? Porque no sé si... ¿Cómo dentro del mismo género y estos subgéneros? Pues me imagino que debe haber ese tipo de cosas como sucede en el pop y como sucedía en el rock. De que no, es que ese rock fresa y este sí es rock del antaño y del antiguo y del bueno, ¿no? Bueno, pues ahí es algo ya bien objetivo, ¿no? Una cosa es que te guste y otra cosa es que te guste el negocio. O sea, si vas a hacer música, no puedes estar peleado con ningún género porque a final de cuentas, pues, de eso vives. No es como que, ay no, guacala, fuchi, este no es tradicional, no lo voy a hacer. No, al contrario, es como que échalo, pues hay que hacerlo, hay que conocerlo, hay que estudiarlo, hay que saberlo ejecutar. O sea, pero pues evidentemente cada quien tiene, ya eso es profesionalmente, pero ya en gustos personales, pues cada quien tiene su preferencia afín a ciertos géneros o tradiciones también, ¿no? O sea, que hay gente que dice, no, que si el mariachi no es de Guadalajara, no es mariachi, ¿no? O sea, cosas de esas. Pero en general, a mi jefe y a mí, bueno, yo porque soy el que está súper así en los nuevos géneros, pues siempre es como que, oye, escucha esto, oye, escucha esto, oye, mira, no, si te, si quieres escuchar bueno, nuevo, es esto. Si quieres escuchar como lo mainstream, pues es por acá, ¿no? Ok, ¿y qué opinión tiene tu, por ejemplo, tu jefe en este? Pues, ahora con los nuevos géneros, sobre todo con los, o sea, con el norteño progresivo. Ok, ¿que el norteño progresivo es el tumbado o no? No, o sea, va por ahí, pero el norteño, el norteño progresivo es más como, en palabras como... Coloquiales. Coloquiales, rockteño. Ah, ok, ok. O sea, que los músicos que tocan, los nuevos músicos que tocan música regional, principalmente norteño, norteño banda afín a eso, pues ya son músicos que, pues, están estudiados, tienen mejores bases, porque antes, pues, como sabemos, o bueno, no todo mundo sabe, pero lo explico, que la música tradicional, pues, era muy básica, o sea, solo tres acordes, o sea, tres tonos, toda la canción. Todos los arreglos siempre se repiten en los mismos versos, en los coros, la música del intro, del medio y del final es exactamente la misma, y ahora ya viene la nueva generación de gente que sí tuvo la oportunidad, porque realmente el género mexicano, pues, fue naciendo en los ranchos. Ok, sí, 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 claro. Entonces, por eso le llaman fara, fara, porque es el, como decían, toca, en vez de toca el acordeón es fara, 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 y así lo tarareaban, el tololoche, que, pues, ¿de dónde salió el tololoche, sepa, güey? Claro, ese instrumento casi inventado. Ajá, o sea, el instrumento ya existía, pues, un contrabajo, pero ¿por qué tololoche? Sí, sí, sí. Y eso, pues, nace en el rancho, entonces... ¿Dirías, entonces, que hoy en día la música regional mexicana está más profesionalizada que antes? Súper, súper. Ok. O sea, tan es así que, pues, ya la calidad que se maneja, o al menos la calidad que uno tiene que manejar para poder llegar o aspirar a siquiera ser considerado para una nominación en unos premios, pues, no cualquiera. O sea, ya hay más competencia y está chido porque la misma raza que nos dedicamos a esto, vamos viendo como que, oye, ese le mete chido, oye, este sí estudió esto, oye, mira, escucha estas cosas y ya empiezas como que a ver hacia dónde va y todavía le falta bastante por crecer, o sea, porque todo mundo piensa ahorita, digo... Oye, ahorita está en su prime, ¿no? Yo diría, yo diría, yo pensaría, yo pensaría que ahorita, o sea, casos como Cristiano Dall, Adriel Favela, Eden Muñoz, o sea, para mí ahorita creo que el género está en su prime, pero tú tienes... Yo creo que no, o sea, hay un crecimiento en el consumo, pero evidentemente hay un crecimiento en el consumo general de cualquier cosa, o sea, hay más gente, hay más facilidades para llegar a descubrir o encontrar cosas nuevas en general, no nada más en la música mexicana, pero las disqueras, sobre todo las majors, piensan que descubrieron el hilo negro con el regional basado en el negocio, pero como lo decía al principio, no es nada nuevo, nadie ha inventado nada, o sea, ni Karim León con sus experimentos locos ha creado, no inventó nada, ¿sí me explico? Simplemente exploró nuevas variables, punto. Está en su prime, pues a lo mejor sí, en récord histórico de consumo, pues más o menos, pero todavía le falta, todavía le falta, cada vez hay más jóvenes que se interesan por el género, porque por mucho tiempo como que el principal obstáculo que hubo con la música mexicana era, pues, muy ligado al tema del narcotráfico. Ajá, exacto, todavía, todavía, o sea, dependiendo del artista que te escuches. Pues por los términos, no también, o sea, el término de Alucín, el término de Belicón, o sea, todos esos términos y como slangs que se utilizan en la música, pues de alguna manera como inclinan a que es algo, pues no quise decir que es algo malo, ¿no? Pero, pues, pensaría, ¿no? Quizá un padre de familia de que, ah, esa música es de narcotráfico. Claro, o sino también de que es música de rancho, ¿no? Y como tú estás en la ciudad, pues no te puedes poner botas y sombreros, ¿sí me explico? Pero creo que ya cada vez es más, por ejemplo, la gente a mí me ve y cuando les digo que soy productor de música mexicana, es más, me ha tocado que llegan los grupos al estudio y es de que, ¿a poco tú? ¿Así? ¿A poco tú así? Y ellos vienen bien de rancho, de que se bajaron del caballo. Ajá, sí, no, llegan de que con las botas enlodadas y todo el pedo y yo de que, brother, sé más que tú. O sea, no es por darme de topes ni nada, pero, o sea, sí, yo soy el que te va a grabar, yo soy el que te va a producir. O sea, y sí, güey, me pongo skinny jeans y uso gorra, güey. O sea, y... Pero, ¿por qué esta generación también? O sea, por ejemplo, ves a Grupo Firme, que pues es quizá el exponente que ha tenido el foco mayor en este último tiempo. Sí, sí, sí. En esos últimos tiempos. Y, pues, sus vestuarios, pues, realmente no son los tradicionales, ¿no? Estuvieron en Cochuela presentándose y no salieron con, con este, pues, no sé, lo que normalmente un grupo de música regional mexicana saldría vestido, ¿no? Claro, totalmente. Traen sus jumpers y pelos pintados y traen otro. Al final del día, es lo que tú decías, ¿no? Esa es la parte del negocio y ellos creo que saben que es un espectáculo. Entonces, pues, digo, tienen que empatizar con la generación Z al final del día. Porque, pues, va dirigido para esos, ¿no? Sí. Pues, mira, cada quien... O sea, por ejemplo, Jimmy Humilde también lo ha dicho de que yo cuando me llega un artista que él, o sea, cuando le están tocando, dice, pues, sí, llegan con botas y con sombrero y lo primero que le digo es ten esta gorra y estos tenis Nike. ¿Por qué? Porque la gente ya no consume el norteño. O sea, el charro o el... Exactamente. O sea, y ponle porque sí, o sea, tú ves a los Aguilar y sí, su show está muy tradicional, pero no, hay para todos. O sea, hay gente que todavía le queda usar botas y sombrero y salir en caballo y todo el rollo. Y hay raza que sale con tenis y playeras y gorra y... Y pegan exactamente igual. Claro. Sí, sí, sí. Decías ahorita esta parte de fusionar como géneros y que no deben de estar peleados como un género con el otro. O sea, como en esta diversidad cultural, ¿no? Como que existe. Y esto me lleva al tema de las colaboraciones. Donde, por ejemplo, Cristian Odal, que se avienta una colaboración con un artista pop o Matiz. O Camilo con dos carnales. O Camilo con Karim León. O Camilo. O sea, ese tipo de colaboraciones que entiendo que suceden dentro de la misma disquera. O sea, porque al final del día es como tratar de adquirir una audiencia que quizá no tienes y que el artista tiene y como tratar de ir a hacer una mezcla interesante. Pero imagino que favorece a eso, ¿no? Esa parte de no estar peleado. Y no sé si ellos, si estén a favor o no. O si realmente sea muchas veces imposición de que lo tienes que hacer y lo hacemos. Fíjate que lo que, al menos en mi experiencia personal, lo que me ha tocado ver de cerca es que el artista de urbano o pop, sea o no sea mexicano, le encanta el sabor de nuestra música, de nuestra cultura en general. Y eso, pues, es un motivante a, oye, ¿por qué? Por ejemplo, Maluma y Firme. O sea, ¿por qué Maluma no está cantando una norteña? Y Maluma se lo plantea él mismo, incluso, o sea. Y Camilo igual. Camilo dice, oye, ¿por qué yo no estoy haciendo algo? ¿Quién es el que está pegando ahorita, no? Pues, este, ahora le vamos a proponer, ¿no? Y creo que eso está chido porque también demuestra que la música mexicana trae para más que solo México. Entonces, esas colaboraciones a veces vienen directamente del artista. O sea, el artista dice, ¿por qué no estoy experimentando en eso? Y ya busco, ¿no? Exactamente. O sea, como saliste de tu caja, ¿no? Sí. O sea, ponle tú que a lo mejor ahorita para este punto en el que ya hubo colaboraciones, funciones tan exitosas, ya la misma disquera o los ARs se encargan de estar como que cazando esas oportunidades. Pero, pues, creo que está chido, la verdad. Yo, a mí me gusta. O sea, lo recibo chido, lo escucho, este, lo analizo y veo las áreas de oportunidad. Porque al final de cuentas es un negocio. La música es un negocio. Y si eso deja dinero, hay que darle. Eso también es bien interesante porque está la parte purista del arte de la música al final del día. O sea, cualquier cosa que hagas, un negocio, un emprendimiento. Y está la parte del arte, el propósito de por qué lo estás haciendo. Pero luego también viene esta parte de, oye, al final del día, esto no es calidad. O sea, no es beneficiencia, ¿no? Lo estás haciendo con un propósito de tener utilidades, de tener ingresos, de que alguien viva de esto. Entonces, creo que verlo de esa manera objetiva, pues, precisamente te lleva a que, oye, pues, ¿tengo que hacer eso? Pues, hacemos la colaboración. Oye, ¿tengo que hacer esto otro? Lo hacemos, ¿no? Recuerdo una colaboración, y aquí lo voy a conectar con la parte de los podcasts, de una colaboración de Adriel Favela con La Cotorriza. Y con Tresi, con este Alex Tresi también, que es de aquí local. Pero creo que son amigos y demás, y meten esta parte del podcast. Y también es a donde voy de, no sé si tú también estés viendo en esta evolución de la música y de la industria, que más personas ajenas a la industria de la música también empiezan a hacer este tipo de colaboraciones. Porque ahora vemos muchos, por ejemplo, influencers o tiktokers que empiezan a meterse a la música. O sea, que ni a vos, por ejemplo, que viene de allá, que ninis y todo este rollo. Sí, pues, Kim Loaiza. Esa, Kim Loaiza. O sea, todo ese tipo. Lelepón, sí. Exacto. Entonces, ¿cómo empieza ahí a mezclarse todo eso? O sea, ¿cómo lo ves tú? O sea, esa parte. Creo que ahí es un fenómeno distinto, pero que como quiera, vale la pena platicar lo que es. Es cuando un creador de contenido llega a cierto nivel de fama, se da cuenta que la gente va a consumir lo que sea que sea que él ya sea publicita. Que él cague. Ajá, sí. O sea, que él haga publicidad o que cree, ¿no? Entonces, se ven muchos casos de éxitos de muchos influencers y sobre todo americanos que empezaron su carrera como el güey que se comía los huevos crudos o pendejados. O comediante o algo así. Y que sacan una canción y, madres, es un putazo. ¿Por qué? Porque ya tienen un nivel de consumo muy alto, ¿no? Entonces, yo la verdad, pues, chido. O sea, chido que lo hagan, pero siempre tratar de mantener cierto nivel de calidad. O sea, asesorarte y buscar hacerlo de buena manera, ¿no? Claro, exactamente. Porque al final de cuentas, como quiera, es una mala canción, aunque le metas un millón de pesos, va a ser una mala canción. O sea, de publicidad, pues. Y una buena canción, sin ni un peso, va a ser una buena canción. O sea, y la misma gente sabe, no conscientemente, porque el consumidor o el oyente promedio no sabe exactamente qué le gusta o por qué le gusta, pero sí sabe, esto es una buena estructura musical, porque su cerebro lo reconoce. Esta melodía es pegajosa, ¿sí? Esto suena bien. Esto suena mal. La gente sí se da cuenta, inconscientemente. Pero eso es lo que al final de cuentas hace que su criterio vaya al ¿lo sigo escuchando o lo dejo escuchar? ¿Crees que ahora el consumidor final es más exigente que antes? Claro, sí, totalmente. Con la libertad que tienes, güey. O sea, también analizar como el patrón de consumo que hay ahorita, en una plataforma como lo es TikTok o como lo es un reel, si lo capturas la atención de la gente en tres segundos, chingaste. O sea, entonces pasa lo mismo con la música. Puedes poner al alcance de tu teléfono la canción que quieras, cuando quieras, a la hora que quieras. O sea, entonces, si la canción no atrapa desde el principio, igual hay fórmulas que cada vez están empezando a probar más. Es como la voz no debería tardar más de tantos segundos en empezar. Ah, sí, ya hay como parámetros. Ajá, o sea, la música de la introducción no debería de durar tanto tiempo porque vas a perder la atención de la gente. O sea, son como ciertos factores que ya se están empezando a tomar en cuenta. Sobre todo, los notas más en las canciones pop urbanas, que hay unas que incluso hasta empiezan directo con la voz porque, pues, eso es el gancho, ¿no? Evidentemente, si es un grupo regional mexicano, pues, sí tiene que tener música porque, pues, la gente también disfruta lo bonito, ¿no? Claro, el arreglo, el arreglo. Entonces, pues, creo que todo cuenta, todo suma, pero igual tenemos que estar atentos a eso. De hecho, mucha gente ya hace canciones que son pensadas para TikTok. O sea, compositores que dicen, yo escribí esta canción pensando en esta tendencia para TikTok. Y es un putazo. Justo quería llegar a eso. O sea, como TikTok, como estas plataformas de microcontenido, o sea, que hay artistas que literalmente ya están pensando en 15 segundos, 30 segundos, o sea, segmentos que ya puedan decir, esto, esto lo va así y pum, se hace viral. O sea, eso me llama mucho la atención. O sea, muchas canciones de regional mexicano, pues, tienen así estructuras que dices, esto. Y ya es una frase muy impactante que dices, esto, a fuerza, si alguien lo agarra o si contratas a un TikToker para que lo agarre y haga algo con eso, a fuerza se va a hacer viral y eso va a generar como ingresos. ¿Cómo ves esa evolución de componer para TikTok, por así decirlo? Creo que está bien. O sea, creo que, mira, hay que adaptarse. Ok. O sea, al final de cuentas, somos artistas. O sea, hasta los que somos productores o ingenieros de sonido, lo que sea, somos artistas. Hacemos arte. Cada quien en su área. Pero creo que eso es lo correcto. O sea, incluso, por ejemplo, ahora que estoy encargado de marketing de toda la música mexicana de Warner, a veces llegan los artistas y yo digo, yo no te puedo armar un plan de marketing si no escucho tu canción. ¿Por qué? Porque necesito saber de qué va, de qué se trata, ver cuál es el hook, qué dice el coro o qué parte de la letra es el... Por ejemplo, yo siempre pongo momento TikTok. Yo sí lo llamo. Todas las canciones, o al menos las buenas canciones hoy en día, tienen un momento TikTok. En un momento fue el momento Twitter, que era cuál es la frase de menos de tantas letras que vas a tuitear de esta canción, ¿no? Y que la gente lo va a republicar y lo va a hacer suyo. Y le va a cambiar algo, alguna palabra para hacerla publicada. Exacto. Entonces, pues, ahora es el momento TikTok, que es cuál frase o qué parte de la música. Es la que te va a hacer catapultarte hacia la viralidad. O al menos morir en el intento, ¿no? Ok. O sea, ya como productor, ¿ya estás pensando en eso cuando al momento que recibes el producto? No necesariamente, pero como marquetero, sí. Como productor, no tanto. O sea, sí escucho, pero por ejemplo, si escucho las letras, me clavo mucho en siempre primero la letra y luego la música. Escucho las canciones y ya sobre eso puedo decir, esta canción sí tiene un momento para TikTok, ¿cuesta de plano o no? O esta canción estaría chido, este momento TikTok, con tales tiktokers. O sea, porque todo eso al final de cuentas es parte de una estrategia que es súmale. Haz que la canción pegue. O sea, y muchas veces también hay canciones que no pegan, o sea, que no están planeadas así y que la gente encuentra. O sea, la gente encuentra la forma de hacer el TikTok o la trend, o sea, según sea un tren ahí. Y eso está, eso está súper chido. Y recientemente, pues el caso del grupo Frontera con la... Frontera. Con el cover de No se va, que realmente se hizo viral por alguien que estaba bailando la canción y que ni siquiera, o sea, ellos incentivaron como que la parte de ese tipo. Y sigue la canción, al menos por las herramientas que tenemos nosotros desde el día. Sigue en la número uno, ¿no? Sí, no está en número uno, pero está en el top 10. Global. Top 10 global. O sea, ¿estás de acuerdo que ahí está Bad Bunny? Bad Bunny, está Maluma. O sea... De hecho, estuvo... En México estuvo por encima de Bad Bunny por un buen de semanas. Sí, sí, sí. O sea... Y en global, en Apple Music, está creo que en el lugar 8. O sea, como quieran, sigue charteando. Un fenómeno. Es un es todavía. Es un fenómeno. O sea, no sé cuántas reproducciones tenga, pero creo que la raza... O sea, bueno, la raza en el medio considera un hit la canción que llega a mil millones de reproducciones. Overall, o sea, en todas las cross-platforms, ¿no? O sea, en todas las plataformas. Y esa canción... No sé cuánto lleve, pero si nos ponemos a sumar... Posiblemente. Al rato puedo checar en mi compu de que, por ejemplo, también puedo ver cuántas creaciones hay con las canciones en qué segundos, ¿no? O sea, por eso ahí también puedes revisar cosas muy puntuales. O sea, y pues el TikTok, como está afiliado con Spotify, da plays. O sea, no sé exactamente cómo funciona, pero TikTok paga regalías por cada vez que alguien hace una creación con una canción oficial que saca de TikTok. Y TikTok, o sea, cuenta la reproducción para Spotify. O sea, todo es un... Todo está mezclado. Por eso mismo considero que sí es importante pensar en TikTok ahorita, al menos porque todo va a cambiar, pero ahorita es el momento para pensar en música para TikTok. Ok. Y cada vez contenidos más cortos porque el consumo lleva a eso. O sea, microcontenidos, como tú dices, cada vez menos música, menos tiempo. Porque al final de cuentas la gente... Tú no estás... O sea, la gente lo que hace cuando escucha música es que invierte su tiempo en ti. No su dinero. Su tiempo. Y la gente ahorita es lo que le da más valor. O sea, ni siquiera eso traduce a dinero ya. Está bien interesante cómo hay en esta pelea de la atención. O sea, al final del día la música pelea, por ejemplo, con los podcasts. Porque aparte viven en la misma plataforma. Entonces, hay una pelea ahí de tiempos. Luego también peleas con Netflix, peleas con la misma tele, la misma radio. Entonces, en esa pelea de atención estoy completamente de acuerdo contigo que tiene que ser como... Como realmente no hacerle perder... Ahora sí que no hacerle perder el tiempo a la audiencia. Porque si no, pues evidentemente pudieran estar haciendo otra cosa, ¿no? Claro, sí. Y eso, por ejemplo, si nos vamos a los podcasts, precisamente yo también, o sea, con los creadores que he trabajado siempre es... Oye, piensa desde que estás grabando en las preguntas que vas a hacer y que sabes que eso lo vas a después volver a clipear y que sabes que posiblemente eso se pueda hacer viral o puedas buscar cierta viralidad con ese contenido. Porque si no, sucede lo mismo, ¿no? Pues es contenido y se queda y ya... O sea, si no tiene un propósito de decir, ah, esto lo voy a clipear y lo voy a hacer así y va a generar cierta cortoversia o polémica, pues entonces prácticamente pasa desapercibido. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Mi nombre es Raúl Muñoz y si te gustó este episodio, compártelo, etiquétanos en arroba titanespodcast en Instagram y también arroba raúlmuñoz. Hasta la próxima.